La CUT por un lado más masiva y en orden y por otro la llamada Central Clasista de Trabajadores una organización crítica de la tradicional multigremial cuya marcha paralela terminó con desórdenes, destrozos y 17 detenidos. Así se vivieron las marchas convocadas por la Central Clasista de Trabajadores y la CUT en este 1 de mayo manifestaciones enmarcadas en el Día del Trabajador Lo advirtieron las autoridades y así sucedió. A menos de media hora de comenzar, este era el panorama en la llamada Marcha Alternativa. Los incidentes comenzaron a la altura de Avenida España. Allí un grupo de encapuchados destruyó paraderos del Transantiago a solo 600 metros del inicio de la marcha. El ataque duró cerca de un minuto cuando equipos de fuerzas especiales comenzaron a disuadir. Todos quieren estar aquí en la calle como siempre, junto al pueblo. Pero este sería solo el comienzo. A medida que avanzaban los grupos, los ataques a paraderos y señaléticas se repetían una y otra vez. Para ese entonces las bombas lacrimógenas hacían su efecto y se sumaban dos sucursales bancarias y locales del Molchino en el balance de daños. Los convocantes justificaban de esta forma los disturbios. Nosotros tenemos una diferencia fundamental con la CUT, que nosotros creemos que las organizaciones sindicales deben ser independientes, autónomas de partidos y movimientos políticos y que nosotros los trabajadores y las trabajadoras somos los que debemos regir y definir los destinos de nuestras propias organizaciones. A menos de 100 metros, esta era la imagen de la marcha de la CUT, completamente distinta, más concurrida y familiar. Cerca de 10.000 personas se congregaron en torno a las batucadas. Es reconocer al trabajador como sujeto de derechos, como el derecho a un salario justo. En un país donde el 71,1% de los hogares destina sus ingresos a pagar deudas, el tener salario no garantiza que una familia deje de ser pobre o pueda vivir dignamente. Pero la jornada comenzaba a primera hora. El presidente Sebastián Piñera junto al ministro Nicolás Monqueberg visitaron el Hospital del Trabajador para conversar con los pacientes y entregar su mensaje. Trabajamos para vivir, pero no vivimos para trabajar. Por eso una de nuestras prioridades y preocupaciones ha sido y seguirá siendo compatibilizar mejor el mundo del trabajo con el mundo de la familia, con el mundo de la recreación, en la cultura, el deporte, los amigos. Ocasión que se aprovechó para destacar el proyecto de esa lacuna universal y comprometer la creación de 600.000 nuevos empleos. Tras esta actividad, el ministro del Trabajo quiso saludar a los empleados de Metro, pero... Día del Trabajador marcado por dos marchas completamente distintas y que deja 19 detenidos y varios millones de pesos en destrozos.